Quiero felicitar y sentirme muy orgulloso de todos nuestros alumnos, y en particular de Laura y Caro, que las recibimos hace 10 años. Soy primer graduada y gracias a la educación pública y gratuita. Súper acompañada de todos, de compañeros, de familia, tanto de mi compañera como mía, de los profesores que nos conocen hace un montón y nos acompañaron todo este tiempo, y sobre todo que nos brindaron todo lo que sabemos gracias a ellos, todo, todo, absolutamente todo. Es algo que uno anhela y espera por muchos años, y bueno, gracias a Dios lo hemos podido cumplir, y fue con un acompañamiento de muchas personas, y no es nuestro solo trabajo, sino es de todos, de todas esas personas que están llevando un poquito de nosotros. Se está trabajando mucho en la toma de conciencia del papel de la mujer, en la ingeniería. Hay encuentros, se está valorando, y bueno, valorando toda la inserción, la exitosa inserción laboral de las ingenieras. Que a veces vas a sentir que no llegás, que no podés, que no, y no, se puede, y bueno, en mi caso son 11 años de estudiar, y hoy puedo decir que lo logré, con hijos, con un montón de otras cosas, pero lo logré, y que no importa el tiempo que uno lo logre, sino, como digo, lograrlo y sentirse que se puede. Y la verdad que recibir hoy, en este contexto político, a dos ingenieras mujeres, de casa que son muy humildes, que les cuesta errores, una de ellas ha tenido beca, beca bicentenario, durante toda su carrera, para poder terminarlo, y que encima ya han presentado el tema que han presentado, que habla de la sustentabilidad, de cambiar la impronta. La verdad que yo me siento muy contento, muy emocionado, quiero felicitarla, y ojalá nos sigamos trabajando sobre esto, porque estamos en el buen camino. ¡Gracias!